Yo, que animan a la sesión, leyendo en vivo Ya tengo 35 y no me acuerdo de lo que escribo Yo, si De YouTube tomé una base y le puse un par de frases Sin adorno, sin disfraces, nadie como yo lo hace Pal carajo con tu prenda y tu año en la celda Llego el tiempo de que aprenda que rapiano es habla mierda Tan rodeado de mil secuaces, que le aplauden lo que hace Hasta que su fama pase, venga otro y lo reemplace Desafineado hasta la verga, siempre con la misma jerga Que fuma, viola, mueve, merca, que mentalidad tan cerca Hablan de ganga y de gong, y tan empanga cabrón Ustedes sí que son bien malos, malos en la afinación Ni pa' escribir una canción, si quieren yo se la regalo Si quieren yo se la regalo, pa' carajo con la Gucci, con la Versace Ahora todos se visten como Liberace Pura serenate y no soy un mariachi, cuido que te delatan como Tecachi A mí no me interesa su Maserati, ni su Bugatti, ni su Ducati Puro, falso, Illuminati, que se muera el toy, que vuelva a ser a ti Cámbiate de look, tú no eres maleante, ni nada de lo que dices por el parlante Ahora los comediantes se creen cantantes, mira como le cambia el semblante Al ignorante, insignificante, quien piensa que la fama es lo más importante Tú estás equivocado, tú caminas errante, es por eso que te agarran de atrás pa'lante Puros diamantes, nada de letra, gracias a los oyentes que te celebran Las canciones que solamente te hablan de metras Pero de contenido no tiene una hebra, ni un pelo Vamos a meterlo, vamos a hacerlo, voy a hacérselo en el suelo Sin consuelo, sin pañuelo, hasta cielo, como el hielo, me congelo Te lo vuelo, paralelo, pucharelo, pa' candelo, pa' tardelo Solo es rimar por rimar, no es mi intención lástima Pero no voy a mimar, a lo que suelen timar A sus fanaticadas de estúpidos, yo no necesito a ese público Prefiero que me escuchen tres músicos, o un millón de peleitos sin bello público Hablan de ganga y de gong, y tan en panga cabrón Ustedes sí que son bien malos, malos en la afinación Ni pa' escribir una canción, si quieren yo se la regalo Hablan de ganga y de gong, y tan en panga cabrón Ustedes sí que son bien malos, malos en la afinación Y pa' la improvisación, yeah Si quieren yo se la regalo Damas y caballeros, el cabrón, más cabrón de todos Kenny Man, el fucking semi-dion Saquen sus libretas y apunten, simples mortales Yo, D-Producer, dímelo Monster Yo, Martón Sandino, Karma Jogelo con calma, Ricky del Batu, I can't even one more time Con paz en el alma, you know what I'm saying, baby 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 You know what I'm saying, baby